¡Lol! ¡Lol! ¿Qué hace ese coche volando? No será un DeLorean, ¿no? ¡No! ¡No! ¡No será un DeLorean! En un yate y que la gente va para allá, digo, no puede ser. Y sí, sí. Afectivamente. ¡No! 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 ¡Explicamelo! Tío, ¿qué has hecho la publicidad? Eso suele ocurrir en las pelis. Ya lo entenc. ¿Vols sortir volant en el coche y aterrar la torre veína, oi? Vale, eh. Cuando yo te diga... Bueno, cuando tú veas que lo pisamos, le das... Bueno, es que encima está con... Espera, eh. Hay que apurar todo al máximo. ¿Vosotros qué haríeu? ¿No? ¿No deus voler aprofitar l'ona expansiva de la bomba? ¿Qué? ¿Qué vols dir? ¡Ara sí que me he perdut! En Conan proposa que aprofitem l'ona expansiva de l'explosió ¿Para que ens doni embranzida quan sortim volant? Intentem-ho. Venga, eh. Arrancamos. 3, 2, 1... ¡Ya, Carlos! ¡Vamos! ¡Dale! Ya verás. ¡Ya acabo de pie! ¡Ya acabo de pie! ¡Ya acabo de pie! Bueno... Pero... Hemos... Hemos sufrido una baja más. ¿Te pegan? ¡Si me haces la aislada, eh! Te lo prometo. ¡Te pegan! Mira, mira, mira. Eres ella. ¿Y beuda? ¡Ay! es un jugador que puede llegar a ser imparable como menos mal que no ha sido el coche este de aquí delante porque casi le pega un gol me lo acabo de guardar ahí está ya Se va a querer morir Ay, 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 Dios Y voló Me hizo volar Eh, tío, ¿estás bien? Ya veo que no Pues tu dinero me hará falta Putada, eh Tú, que no muere Tú Puta, tú, este de aquí, ¿qué le pasa, man? Tú, 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 ¿no paran de revivir o me lo parece? ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué pasa, qué pasa? Este es carrero negro Es que ponen todo el rato de que hay error para guardar Toma In your face, motherfucker ¡Adiós! ¡Adiós! Hostia, ¿qué le voy a hacer, loco? Que sin querer le he lanzado eso No, 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 no No ¿Pues no puedo ir abajo? ¿Cómo que no? Con el coche, no Con el coche, no ¡Vámonos, espera! ¡Ah, no! ¡Tenuncia! Lo que pasa es que ahora en 30 segundos ya ¡Eh! ¡Eh! Look at Randy Orton slithering ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! Me pone partida a muerte Mira, casi se me lleva por delante la normal Bueno, bueno Un respeto a la gente que es diferente a ti, ¿eh? No, no, si el único anormal eres tú ¡Ulo! Yo no he hecho por nada en concreto ¡Uepa! 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 No pasa nada 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 Venga, vamos a que ya remetamos a bombazos Venga ¡Oh, no! ¡Oh, no! Otra vez Si es que eso es inútil, tío Mira la repetición, porfa Mira la repetición No puedo No puedo ¡Bazos, venga! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡No! ¡Cabrón! ¡El árbol! ¡El árbol! ¡Os está apagado ahí! Mira, mira, mira Esto, todo esto Mira, aquí Ya estuviera aquí ¡Bam! ¡Madre mía! Si es que nos pegan ¡No, hombre, tío! Somos el puto cuadrón suicida Lo llaman Bin Laden Todo lo que toca se lo carga ¡Ululul! ¡Dios! ¡Vamoo! ¡Me llame caballito! ¡Caballito! ¿Qué falta es ese? ¡Hija! ¡Hija! ¡Quieto! 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 ¡Ni te muevas! ¡Ni te muevas! ¡Ya verás! ¡Ya verás! ¡No, no, no! ¡Que lo mata, lo mata! ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡Cuidado con la vida, es inútil! ¡Cuidado con la vida, es inútil! ¡Pero no me pises! ¡No me pises! ¡No me pises! ¡Ah, ahora lloras, eh! ¡Adiós! ¡El mastodonte que hay que llevarse! Bueno, tranqui que le queda poco a esto No tiene mucha vida el Brigade este, ya ¡Me cae con mi puta vida, tío! ¡Tú! ¡Que no cabe! ¡Tú! ¡Ahora! ¡No, no, 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 no! ¡Y se va a otra! ¡Madre mía! ¡Que no gi... ¡Tú! ¡Que no giraba! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Que no giraba! ¡Que no giraba! ¡No volamos a un segundo en la moto y el otro en la... ¡Aaah! ¡No se dieron que se le maten! ¡No se dieron que se le maten! ¡Tú, tío! ¡Que no giraba, en serio! ¡No giraba! ¡Avata! ¡Adiós! ¡Ala! ¡Ala! ¡Qué ha pasado! ¡Pero oye! ¡Me estampado contra un coche! De la policía lo estampado contra el avión y pone vehículo destruido Pero... Claro, sí, vehículo policial destruido ¿Pero qué más se ha destruido? Ah, habrá petado un coche de los de dentro Ah, eso puede ser Es lo que hay que robar ¿Que no? ¡No! ¡No! vaya